Lo que nosotros cantamos son chacareras del patio de tierra, chacareras del monte Pa' que bailen a la paisada Que suene ese violín papá, tu querido A descantarles papá, tu querido Nació medio el monte, debajo de un tala Esta chacarera, para el río pala Viene amaneciendo, ya cantan los gallos Cruzando los montes, rumbo al pico mayo Cuando por las tardes, allá en la bajada Cantando una copa, allá en la bajada Y ahora que está viejo, le quedan los sueños Sueños y recuerdos, del chaco salteño Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo, que se llama Tartagán Yo vengo de aquellos pagos, muy cerca de la frontera Donde se baila la cueca, zamba, gato y chacarera Y para los carnavales, todo el pueblo sin dormir Por allá anda el negro rome, atorcando su violín Cuando triste yo me encuentro, solo me pongo a pesar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagán Chacarera, chaqueña, sal del borde salteño El violín de pajarito, hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero, te lloraba una caja Soy el grito del ranchero, soy curtido desde el alba En la fiesta chaqueña, mis abuelos te han visto Enredarte entre los dedos, de algún viejo violinito Donde atraman los tigres, soledad del misterio Andará toda la vida, chacarera del chanqueño Fuerte el aplauso para papacho, che Fuerte el aplauso para los bailarines Que bonito